Pide perdón Ven y pide perdón Que tú no pegas sin mí No, no hay forma No pegas sin mí Claro, estás certificado ahí, él no pega sin mí No, 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 no Sin mí, él no pega Bueno, mi gente, estamos aquí en el mejor segmento de la calle Sacando Chip Y hoy tenemos la oportunidad de estar entrevistando A uno de los pioneros en producir de En vuelo al Carrizo Calle Music, un fuerte aplauso para él ¿Qué es lo que es, qué es lo que es, mi gente? Calle Music en la casa, hermanito Calle, nos gustaría comenzar preguntándote ¿Qué edad tú tienes, Calle? 36 años 36 años ¿Y produciendo música? Empecé en el 2008 ¿En el 2008? Sí, tengo aproximadamente Algunos como, sí, más o menos 16 años 16 años por ahí Tiene 16 años produciendo Claro Todo el mundo sabe que tú repercutaste con una canción Que fue con la del Baro Boom, boom, Baro acelera Que fue un himno en este país Sí, fue un himno Tanto en los Alcarrizos Como fuera de los Alcarrizos Claro Cuando se hizo ese tema Siempre hubo mucha versión en la calle Que se decían que ese tema no lo escribió Baro Que sí fue que lo escribió Baro Tú eres el único que puede Detapar ese misterio Que se ha tenido guardado por tantos Yo, yo se lo escribí a él Fui yo que se lo escribí ¿Tú fuiste que le escribiste este tema? Claro, esa canción fui yo que le escribí a Baro Ah, ¿tú ves? Que como se dice Le escribí la lata también ¿Tú me entiendes? ¿También? Claro Bueno, porque tú No hemos dado cuenta de algo No, con toda razón Toda la autoría de las canciones de Baro Son él que la hace Él es el que la hace Claro Que no como querían decir Por ahí la mala lengua No, él es el que compone su canción Es real Ah, ok Aparte del Baro ¿A cuál artista de renombre tú le has producido? Mayor Clásico Malteredia Este Omega Le he trabajado también a Mikey de Aventura A Lenny de Aventura también No, pues tú tienes un catálogo No, no A Yaga y Maki Boricua A Yaga y Maki ¿Qué canción tú le hiciste a Yaga y Maki? Se llama Soy de la calle La puedo buscar Es un featuring con Pachemán A Soprano también Sí, pero a lo que yo veo Tú tienes un catálogo De artista de renombre Bacanísimo Tú vienes siendo Como te dicen El mal collazo De la música urbana No, realmente Dios ha puesto la gracia Tú sabes Y uno Se ha defendido Con el tiempo Tú sabes Con el talento que Dios le prestó a uno Pero Tú sabes que es la gloria de Dios ¿Me entiendes? Claro Primero Dios antes que todo Amén Calle Music Sin sonar Altanero Ni Ni quererte sentir superior que lo demás Tú en algún momento Te consideraste El mejor productor de Lorca Claro Claro, claro Tú sabes que Uno va evolucionando A través del tiempo Cuando le llegan el break Así que uno pega una canción Uno Uno se la cree la película Tú sabes Pero eso es parte del crecimiento Personal y profesional Realmente Después tú te das cuenta De que no Porque realmente Es como Como lo que te digo Un crecimiento Pero sí yo me la creí Te la creí Claro En su momento Todo el mundo se la cree Y se sentía bien Bien Bacanísimo Claro Pero tú vas aprendiendo Realmente No, eso es así A través Así como pasando el tiempo Y los años Uno se va Colocando Y siendo mejor persona En todos los ámbitos Calle Music La primera vez que tú grabaste un tema ¿Cuánto tú le cobraste a una gente? 150 pesos A un gordo A un gordo Que no me acuerdo el nombre 150 Mucha no Porque tú sabes Que aprendiendo Que tú estás ¿Me entiendes? 150 Cuando yo vi los 150 Dije yo 150 Eso eran como Vamos a decir En aquel tiempo Eran como 1500 ahora ¿Puedes decir? Era más Eran como Como 4000 pesos Más o menos En ese tiempo Sí porque había Nada dañado la vaina No, los odió El loco las odió El loco las odió El loco es mío Presidente Mi respeto Todo el tiempo Pero jodiste la vaina Entonces 150 pesos Tú le cobraste A quien primero Tú le grabaste una canción 150 pesos Y al que más caro Tú le has cobrado Al más caro La canción que tú dijiste Son tantos Que la que tú Más cuarto Yo no me acuerdo así Pero yo he recibido Un par de pesos En la música Ya tú sabes Lo más que yo he recibido Son como 70 Por un tema 70 por un tema 70 mil pesos Que una moña bien Claro De 150 A llevar Llegar a cobrar 70 mil Es un brinco grande Es un brinco bacano Sí, no sé Si es una vaina bien Pero el tiempo ¿Me entiendes? Eso no se logra así tan fácil No, claro Tú sabes Una pregunta Calle Music ¿Tú crees que los alcarrizos Tienen talento Con qué competir en el mercado Fuera de aquí? Sí Sí Aquí está el talento Claro ¿Qué hace falta? Tenemos el talento ¿Qué no hace falta? Inversión 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 Totalmente Que hay gente Que hay gente Que esté dispuesto A gastar la moña Invito a todos A todos los empresarios De los alcarrizos Por favor Por favor Ya es hora De que inviertan En los talentos Por favor Inviertan en los talentos Porque hay mucho talento En los alcarrizos Y no solamente el alcarrizos Tú sabes que a nivel nacional Sí, a nivel nacional ¿Me entiendes? Sí Hay mucho talento realmente ¿Pero tú crees que Una de las causantes De que los artistas de aquí No se pegan más No es la misma desunión Que a veces ellos tienen Unos a los otros Yo digo que es falta de educación Y eso va a un chima para allá Que al que se amó mal O tú sabes Y etcétera Pero eso es falta de educación Realmente ¿Me entiendes? No es que hay desunión Ni nada Es que le hace falta Más educación A los chamaquitos ¿Me entiendes? Hay chamaquitos Que no terminaron El bain El bachillerato ¿Tú me entiendes? Que ni octavo Que ni octavo Han llegado ¿Tú me está entendiendo? Entonces al final Es falta de educación Cabrón Tú me estás Tú me estás Tú me estás Me estás ¿Cómo se dice esa palabra? Me estás Claro Está conquistando mi zona Tú me entiendes Privada Y me estás tocando Entonces el flow ¿Me entiendes? Está bien ahí Tú en tu lado Yo en el mío Tú me estás Tocando la rodilla ¿Qué es lo que? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú el que está ahí Está viendo la entrevista ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Claro Como te seguí hablando De los talentos de aquí Calle Music Eso eres tú Que tienes Ozuna Mira Enfocale al loco Ahí Que el loco Tiene Ozuna ¿Me entiendes? Mira De los talentos de aquí De los talentos de aquí Mencióname tres artistas Que tú entiendes Que tienen el talento necesario Para estar pegados En cualquier momento Siempre y cuando tengan Un inversionista Como tú acabas de Hay mucho Hay mucho Pero yo nada más quiero tres Hay mucho Pero yo nada más quiero tres Hay mucho Tres Sí Que tú digas Fulano Me va a comprometer Con los demás Porque mira Ahí está Micro Tú sabes que Micro Micro es un altitazo ¿Me entiendes? Pero a mí que lo tú Lo estás mencionando Fuera de los tres No Dentro de los tres También ¿Me entiendes? Pero la gente lo dice Porque él está ahí No, no No porque está ahí Sino porque ya El tiempo que nosotros venimos No porque tú estás hablando Del que yo conozco ¿Me entiendes? Y yo lo conozco ya Hace un tiempo También pusimos Micro De uno Faltan dos Soprano Van dos Falta dos Sí Príncipe Baro Príncipe Baro Claro Si ahora mismo Tú te sacara el loto Y tuviera Diez millones de pesos Mira que Hablamos de eso Con el animal Ahorita Yo me voy a sacar el loto Y yo lo dije a él Bueno cuando llegara Una profecía Yo te lo voy a decir Conmigo Juega Oye bien Si tú te sacara el loto Y tuviera Diez millones de pesos ahí Y tú le fueras a gastar Dos millones a un altita ¿A cuál de esos tres altistas Que tú mencionaste Tú se lo gastaría? A Calle Mio Sí No porque Calle Mio Si no canta Calle Mio Si es lo que produce Como quieras Lo invierto a Calle Mio No no Elegimos uno O el otro Que tú mencionaste De los que cantan Sí No te me quieras salir Ahora del barco De los que cantan Tú comenzaste a remar Tú comenzaste a remar Junto conmigo Ahora te me quieres tirar A Soprano A Soprano A Soprano Le gastaría dos millones Claro Micro Lo sentimos Que él está por ahí cerca No porque Micro es rico Micro es rico Gracias a Dios Otra cosa Una vez yo estaba En una reunión Donde habían Varias personas Estamos en una entrevista Una vez estaba yo En una reunión Donde habían Varias personas Y alguien Sugerió algo Y yo me he quedado Siempre con eso Y yo dije Si yo algún día Entrevisto Al productor De Marco Yo le haría esta pregunta Porque me gustaría Oírla de su boca Alguien dijo En una reunión Donde yo estaba Que si la combinación Baro Calle Music Funcionó tan bien Para el pegarse ¿Por qué esa combinación Se de barata? Si ustedes eran Los Balman Y Robin Uno con el otro ¿Por qué se rompe Esa coyuntura? Acláranos eso Baro es muy ¿Qué te digo cabrón? Baro es Muy en su En su En su creencia Tú sabes Entonces Tú sabes que Todos tenemos Creencias diferentes Tú sabes que Vinimos de Familia diferente Entonces Cuando ya tú Conoces una persona Por un tiempo Tú sabes Cuáles son sus mañas Tú sabes Ese tipo de cosas Entonces Eso te lleva Como A tú tener que Como que Que retractarte En cierto sentido Y darle su espacio Para que fluyan En su forma ¿Me entiendes? Eso es lo que ha pasado No ha pasado más de ahí Dice que No es que No se ha rompido nada Simplemente Que él está en la de él Y yo en la mía Sí pero se pierde la magia Tú sabes que Yo soy el que lo pego Yo soy el que lo pego A él realmente Exactamente Después de la gracia de Dios Exactamente después de Dios Y no es porque yo quiera De que decir nada Sino porque está certificado ahí No 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 La gente ha notado eso Claro Está certificado ahí Él no pega sin mí No 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 ¿Me entiendes lo que te digo? Sin mí él no pega Es como te digo Ustedes tienen la combinación De Batman y Robin Él pega conmigo solamente Nada más Por eso yo te digo Porque a donde estaba Que se tocó ese tema Que se tocó ese tema Alguien lo dijo Y yo analizándolo Me di cuenta que es verdad Porque cuando Baru Pega la lata Para nadie es un secreto Que ustedes en un tiempo Dividieron Cuando se pegó El del bumbum primero Es muy demagogo Baru Se dividieron Cuando pego el bumbum Es muy demagogo Ni micro lo quiere Ni micro lo quiere Después Calle Music Después Calle Music Le da un chance Oye Pega el bumbum Viene en declive La carrera Hacia abajo de él Y Calle Music Y Calle Music Vuelve y lo trae Y lo recoge Y le dice Ven que te voy a ayudar Y le hace el sonido De la lata Claro Y pega ese hit feo Claro Entonces Si Baru Va a esta entrevista Yo le recomendaría A él Que él tiene que darse Una vueltica Por donde el productor De Michael Jackson Claro, claro Porque ustedes dos Tienen una química Uno del otro Sí, sí, sí Realmente Ustedes dos tienen una química Parece que él te sube La musa a ti Para los instrumentales Y tú se la subes a él Para él cantar Es real Es real Entonces si tú con él Tienes esa musa Y él ve que no ha funcionado Él puede grabar Ande Bubloy Ande Fulanito Ande Perencejo Ande Quiera Y no funciona Vuelve a tus orígenes Vuelve a tus orígenes Claro Vuelve a tus orígenes Ven para acá Y entrégame eso Entrega la moña Y trae Sasa Sí Si tiene que venir Frenamos a Colombia Si tiene que venir de rodilla Y pedir perdón No, nunca de rodilla Porque pide perdón parado Porque pide perdón Si ha faltado Pide perdón Claro Porque es de hombre Que reconoce sus errores Ven y pide perdón Que reconoce sus errores Es un hombre grande Que tú no pegas sin mí No, no hay forma No pegas sin mí Certificado Tú no pegas Tú no pegas un solo sin mí Porque Él tiró una canción Hasta con el álbum Recuerdo yo en un momento dado Y no pegó No, muchachos Él te me ha pegado dos canciones ¿Y con quién la pegó? No, conmigo Solamente Conmigo Valga la redundancia Solamente conmigo Amagó un chico Uno de Vitilla Que creo que lo produzo Por ahí un tal micro Micro, claro Amagó ahí No puedo decir que hubo Pero se sintió un chico En la calle Claro Entonces calle Music ¿Dónde está tu estudio Ubicado actualmente? Al Carrizo, Colombia Colombia Claro Eso ya donde siempre ¿Dónde siempre? En tu casa Margenal ¿Dónde te quedan? Normal Normal ¿Dónde los viejos? Dónde los viejos Dónde tiene que ser Claro De donde se da la magia De ahí Claro ¿De ahí fue que salieron unos dos palos de él? Sí Claro El tema de De Soprano Que estoy puesto para venir ¿Ese tema lo produciste tú? No Ese lo produjo Lo produjeron Yo creo que fueron Big Chris Y como se llama el pana El otro pana Y Draco Así que son excelentes productores Ellos Si tú fueras a mencionar Tres productores Bueno de aquí De los Al Carrizo Que tú dijeras Le voy a pasar este proyecto Para que ellos me den una idea O una opinión Como a veces pasa Claro Con colegas Checa como está haciendo eso Para que tú me digas ¿A qué tres productores Tú le mandaría Un proyecto tuyo Para que ellos lo analicen? Para que te den una opinión Siendo honesto Sí Siendo honesto Diablo cabrón ¿Está fuerte ese? Sí, está duro Porque yo En mi En mi En mi vaina Tú sabes En mi vaina Yo soy muy Muy selectivo De que para eso Y vaina Pero sí Hay gente que tú Que tú le delegas Funciones realmente Coño cabrón Porque son demasiado buenos Y yo Yo tengo una relación Personal Con Con los productores De los Al Carrizo Tú sabes Que no es algo Que de vaina de música Ni nada Sino que algo personal Yo tengo al chamaquito A Jesús ¿Me entiendes? Tengo a Micro Tengo a A quien más Tengo a Gabi ¿Me entiendes? Que es ciudadano Ciudadano italiano Y el chamaquito De aquí Oriundo de aquí De Los Al Carrizo Pero hay mucho más ¿Me entiendes? Hay muchos chamaquitos Que están duros Muchos chamaquitos duros Tú sabes también La Nueva Escuela También Tú sabes Quien es Quien.com Claro Excelente productor Claro Kiko El De Los Al Carrizo Tienen unos Son claros Kiko El De Los Al Carrizo Está pegado Sí, sí, sí Tú sabes a la calle Los temas que se oyen sonando Son los de él Y lo de esa gente Para allá afuera Claro, claro Él está en el time Ahora Él viene siendo ahora Lo que fue Calle Music Una vez Se podría decir Mucho más Mucho más Porque tú sabes Que eso es Que las nuevas generaciones Siempre establecen Nuevas marcas No sé si tú me entiendes Lo que te digo Sí, sí, sí Así como pasando los años La persona va mejorando Tú me entiendes Claro, claro Exactamente Claro Kim.com es buenísimo También Tú me entiendes Está Seattle Está quien más Hay mucho, hay mucho bueno Ese me dio Haragán El Seattle Giller también Él está No, eso Lo que pasa es que cada quien Tiene su forma de trabajar Duerme mucho Duerme mucho Deja de dormir Levántate a las 5 A las 5 de la mañana Tiene que madrugar Calle Pero también una vez Un pajarito me secreció A mí en los oídos ¿Qué es tú cantabas? Yo canto Mira Yo empecé cantando realmente ¿Y tú te llegaste a producir Tema a ti mismo? Sí, claro ¿Cómo tú te has producido por ti? Claro De hecho yo comencé a producir Porque cuando yo empecé a cantar Yo visité varios productores Y Sentí la necesidad De De expresar como Dentro de lo que es la producción Como eso también Y comencé a producir Tú sabes En principio los panas Tú sabes Me decían Que los instrumentales Eran Que parecían La vaina de la ladería Tú sabes Pero Por ahí seguí Tú sabes Ahora la pregunta Del millón de pesos Aquí en el segmento Sacando chispas Yo estoy bacano ¿Cómo tú te consideras mejor? ¿Como productor O como artista? Está picante Featy, 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 featy Lo que Dios lo da bueno No, no, no Yo te voy a decir ahora mismo Lo que viene de Dios Siempre bueno No sé si tú me entiendes Yo digo que yo soy bueno En los cálculos Y yo entiendo Que la música Es como la pelota Quien marca los números Es que damos resultados ¿De dónde tú has visto Más dinero? Produciendo O cantando Produciendo Porque actualmente Ahora estoy haciendo El relanzamiento De mi carrera Como artista Yo decidí Yo decidí Aprender a producir Porque tenía La intención Luego de aprender A producir Entonces establecerme Como un artista Ya tú sabes De fama internacional Realmente Esa es la visión ¿Cuánto es lo más Que a ti te han pagado En un sitio Por una fiesta Calle Music? Tú como artista Yo aún no he hecho Fiesta Como artista O sea Como cantante Tú sabes No lo he hecho Tú sabes Pero realmente Mi intención Es hacer la obra Y darle O sea Remunerar Mi servicio Tú sabes Un precio bacano Realmente Sí pues entonces Como yo te dije Que yo soy bueno en cálculo Tú puedes decir Cuando vuelven Y te hagan otra pregunta Esa pregunta Sea yo otro interpretador Que tú eres Mejor producto de los cantantes Tú dices Yo produciendo Soy un 80 Y cantando Soy un 20 Yo digo Yo digo que es 50-50 Porque al final Yo lo veo de otra manera Es que los números No dan ¿Por qué no dan? Porque tú me dijiste Que tú produciendo Estaba buscando Estaba hasta 70 mil Y cantando Estaba un peso en parte Te entiendo Entonces por número Que se calcula Ok Entonces tú produciendo Tú eres un 80 Ok Cantando eres un 20 Está bien Te la doy ahí Sí Porque eso es así Es verdad Tú eres el de los números ¿Me entiendes? Hay que dártela a ti Sí Eso así que Y es un conversatorio Realmente ni siquiera Hay una entrevista Un conversatorio Es una cosa entre amigos Estamos dialogando Exacto Claro Es como tú dices Compensando Calle Un mensaje que tú le mandaría A los artistas Para terminar la entrevista Aquí en Sacando Chipa Que ellos deberían de cambiar Para que el mercado Comience a verlo A ellos como negocio Y inviertan en su música Dale un consejo Un consejo a los artistas Tú dices a los cantantes Sí Aprender Aprender a valorar más A su equipo de trabajo Ese es bueno Sí Solamente eso No más de ahí A los nuevos talentos Que no se quiten Que sigan Aprendiendo Formando su talento Tú sabes Estudiando realmente Tú sabes No es más ni menos Real Bueno mi gente Y ustedes saben Este fue el segmento Sacando Chipa Lo que está aprendiendo En la calle Estuvimos entrevistando Al mejor productor De aquí Calle Music El productor De Marcos Jazz Barro Visita Lo que él te quiere Entiende Sacando Chipa Sacando Chimpa Sacando Chimpa Sacando Chimpa Sacando Chimpa Sacando Chimpa 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 Sacando Chimpa Chimpa Gracias por ver el video.